El año lo ganaba Liga del Rai, el año siguiente lo ganaba Los Surcadores, con el diario Castro. Y así lo digamos, ¿no? Más o menos, 3 y 3, así fue. Quedamos en el patrio normal. El siguiente tema es un tema también de autoría de Patricio Santigán y mi cuñado. Nos ha correspondido, bueno, también el diario que conoce y muchos que están involucrados en la composición de los festivales de raíz folclórica en Chile, la importancia que tiene el festival Brotas de Chile Angol para los culturistas en Chile. Tal vez no es el más mediático, pero sí para muchos es el más importante y más representativo. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir en tres oportunidades y ganarlo en esas tres oportunidades. Aquí el primer tema de aquello que vamos a presentar de esos ganadores de Angol, ganador del reciente y último festival de 2015, un tema que tiene una historia real, ¿sí? Que se basa en la historia de una tía, de Patricio. Que la cuente el paso. Para lo mejor. ¿No te digo? Ya. La tía Rosa, quien hace un par de años sufrió la pérdida de su esposo, quien tomó la drástica y triste decisión de quitarse la vida. Esa decisión, incomprensible para muchos de los que nos quedamos, fue tomada, digamos, poéticamente por Patricio, quien convierte a este personaje en un lucero, quien luego de esta drástica decisión vuelve convertido en un lucero a cuidar de su amada Rosa. El lucero y la Rosa. El lucero y la Rosa. Que nube oscura pasó, que atormentara mis sienes, la que apagara mi voz, para allá vino la muerte, como un relámpago gris. Me convirtió en un lucero, para cuidar tu jardín. Llora la Rosa doliente, llora su luto en silencio, como apagara su agonía, cuando el amor no se ha muerto. Vendré como un lucero, para iluminar la melumbra, que se quedó contigo, que se quedó contigo, que se quedó contigo, desde el marco que lumbra. Y cuando llegue el día, voy a cantar del filmero, abrazada en tu risa, y así morirme de nuevo. Malaya, malaya, malaya. Malaya, malaya. Malaya, dime mi Rosa, cómo volver a sentir una calicia fecunda en una noche de abrir. Malaya, pena el lucero. Malaya, pena el Rosa. Cuando el amor no se ha muerto, cómo se vuelve a encontrar. Llora la Rosa doliente, llora su luto en silencio, cómo apagar su agonía. Cuando el amor no se ha muerto. Vendré como un lucero, para iluminar la melumbra, que se quedó contigo, y cuando llegue el día, voy a cantar del filmero, abrazada en tu risa, y así morirme de nuevo. Malaya, ya, 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 ya. Gracias.